Aquí a Conéctate con TFKN, siguiendo este calendario de lo que vivimos en algunos eventos importantes del 2023. Y bueno, les voy a contar que siguiendo con este suceso organizado de noticias, el 2 de febrero, recuerden que un presunto globo espía chino fue encontrado sobrevolando el norte de Estados Unidos, según las autoridades. Un presunto globo de vigilancia sobrevoló el norte de Estados Unidos durante varios días a principios del mes de febrero. El globo fue finalmente derribado por aviones de combate estadounidenses. Esto fue una noticia que preocupó a muchísimas personas en general por el tema más que todo de la seguridad y de la capacidad que tuvo de infringir este territorio y sobrevolar por varios días hasta que fuese derribado por autoridades militares de Estados Unidos. ¿Te recuerdas, Giovanni, este suceso que muchos decían que íbamos a tener un ciberataque, que iba a pasar muchísimas cosas, que China estaba llegando aquí a nuestro territorio? Pero pues finalmente fue derribado, pero causó esa inquietud y esa angustia. Sí, Wendy, yo creo que todos esos temas son tan interesantes en la parte de la comunidad de que nos demos cuenta qué es lo que va pasando a medida que van pasando los días. Qué bien que tú hables de esto, de la China, del presidente de la Cámara, de la Cámara Baja, ¿no?, de los Estados Unidos, un problema que nunca se había visto y que se estaba desarrollando de una manera tan fuerte en los Estados Unidos. Así mismo. Bueno, luego, siguiendo en febrero, también el descarrilamiento de un tren en el este de Ohio. Recordemos que provocó un gran incendio y muchas evacuaciones. Esto ocurrió en un tren de carga que transportaba productos químicos, tóxicos, pues descarriló cerca del East Palestine en Ohio. Tras este descarrilamiento, las autoridades difundieron órdenes de evacuación e iniciaron una investigación federal y controlaron la calidad del aire en la zona. Esto fue en principios de febrero, exactamente ocurrió el 3 de febrero, y causó mucho caos y también bastante incertidumbre, Giovanni. Así mismo es, Wendy. Yo creo que esa noticia parece como que si no la vivimos, pero de repente nos recordamos y nos damos cuenta de que estamos evolucionando, que va pasando el tiempo y nosotros somos más fuertes en los Estados Unidos. Así mismo. Bueno, y siguiendo con febrero, febrero fue bastante movido porque tenemos todavía varios eventos que terminar en febrero. Los terremotos masivos que sacudieron a Turquía y Siria y causaron miles de muertos, recordemos que... 50.000 muertos dicen que hubieron, ¿no? Bueno, este fue de 7,8, que fueron 3.400 muertos, pero fue con magnitud de 7,8 y sacudió Turquía y Siria juntamente. Eso fue el 6 de febrero, exactamente. Luego, en el mundo deportivo también hubo cambios, Giovanni, porque el 7 de febrero LeBron James se convierte en el máximo anotador de la NBA con la presencia de Karina Abu-Jabbar. LeBron fue elegido el deportista que batió récord y ser el máximo anotador de la NBA en temporada regular. Con un salto hacia atrás, en el tercer cuarto, los Oklahoma City Thunder batieron récord de 38.387 puntos. Fue algo increíble, que esto fue un récord y que ha dejado marcada la historia del mundo deportivo definitivamente. Luego, yéndonos un poquito más allá de febrero, exactamente el 24 de febrero, se cumple el primer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, que hablamos el día de ayer. El día de ayer, estábimos hablando de eso. Exactamente, en el primer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, prometió que su país derrotaría a Rusia. El conflicto comenzó cuando Rusia invadió Ucrania en el mayor asalto aéreo, marítimo y terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra alterado, las alianzas internacionales y también ha afectado la economía mundial. A veces, esto es importante decirlo, Giovanni, porque a veces decimos, no, lo que está pasando por allá en Siria, lo que está pasando por allá en Israel, lo que está pasando por allá en Ucrania, todo eso nos afecta a todo el mundo. O sea, que de alguna u otra manera, las consecuencias o son económicas o son socioeconómicas o son sociopolíticas, pero de alguna manera llegan a afectarnos directamente a nosotros. Wendy, había un, no sé cómo se llama, empatía, ¿no? La empatía. De lo que hablamos en una ocasión, de que hay personas que creemos que a nosotros no nos afecta en lo absoluto lo que pase a nivel del globo terráqueo. Por ejemplo, el tema de la empatía, que se habló en un momento determinado, que tú lo hablaste, que tú lo leíste, eso me lo pasó Pilar, es de que en una granja donde hay diferentes tipos de animales, hay animales como una vaca, un toro, una cebra, una gallina, ratones, creemos, gatos, perros, creemos que a nosotros no nos va a pasar. Imagínate tú que en la moraleja o el tema de la empatía aparece donde el ratón ve que la dueña de la casa lleva una ratonera. Y al llevar la ratonera, cree que la ratonera peligran todos los animales de la granja. Y entonces viene el ratón y empieza a notificarle a cada uno de ellos y se topa con la vaca. Y le dice a la vaca, mira, acaban de traer una ratonera. Y la vaca se ríe y le dice, a mí no me puede afectar eso, tú no ves lo grande que yo soy, el tamaño que yo tengo. Se acerca a la gallina y le dice a la gallina, yo no tengo problema con eso, yo ni me acerco a ese tipo de alimento, yo lo que como es maíz, yo no como absolutamente nada de lo que tú tienes. Se acerca al perro y así va con todos los animales. Y pensamos que no nos va a afectar. Y el ratón cree que al único perjudicado, él hizo lo que tenía que hacer, dar la noticia de lo que estaba pasando. Pero hay muchos de los animales que pensaban que no les iba a tocar a ninguno de ellos por la condición, porque creen que están inmunes a ese tipo de problema. Y qué es lo que sucede, que en la noche la dueña de la casa pone la ratonera y pasa una serpiente y cae en la ratonera la serpiente. Y cuando cae en la ratonera lo primero que hace es que muerde a la dueña de la casa. Y cuando muerde a la dueña de la casa, la señora cae enferma, va donde el médico, le pone en reposo y la regresan a la casa. Y lo primero que hace el marido de la señora es que dice, bueno, ella se tiene que tomar una buena sopa. Una buena sopa porque está en casa, está enferma. ¿Y qué es lo que hacen de primero? Matan a la gallina. ¿Por qué? Porque van a hacer la sopa, cogen la gallina, la matan. Esa es la segunda víctima del problema. Y luego la señora cae en una etapa grave y muere. Y el señor, en agradecimiento, porque llegó mucha gente a la misa y eso hace en el funeral, dice, bueno, le voy a dar un obsequio. Voy a tener que matar la vaca para poder darle de comer a todo mundo. Matan a la vaca para poder darle de comer a todo mundo. Moraleja de la situación. A veces creemos que lo que pasa a un nivel del globo terráqueo que a nosotros no nos va a afectar. Y a nosotros nos afecta cada movimiento que tenemos. Lógico, hay barreras que se van haciendo a medida de que va sucediendo. Entonces tenemos que ver que lo que sucede en Ucrania nos está afectando aquí a nosotros. En Israel, en todos lados. Imagínate tú que, por ejemplo, una de las cosas del petróleo, que viene de allá afuera, está afectando porque hay muchos problemas. Pero ¿qué sucede? Que cuando vemos las negociaciones que están haciendo con Venezuela, porque los Estados Unidos, en Venezuela hay 30 millones de habitantes. Y nosotros en los Estados Unidos somos más de 350 millones de personas que necesitamos movernos con los automóviles, necesitamos gasolina, necesitamos el petróleo. Me imagino que los Estados Unidos, cuando ven que aquella zona se nos está emproblemando, complicando, pues bueno, vamos a negociar con esta gente de aquí que pueden tener petróleo y nosotros somos 350 millones de habitantes y necesitamos resolverle a todas estas personas. Y es un problema de nosotros los americanos. El problema que pasó en lo que está pasando en Venezuela, no es que sea individualista ni nada de eso, sino que el problema que está pasando en Venezuela, mira, yo recuerdo al presidente, yo no soy venezolano, pero sí recuerdo a un presidente de Venezuela que, Marilín, ¿cómo se llamaba el presidente Carlos Andrés Pérez? Donde visualizó todo lo que iba a pasar o lo que está pasando en este momento en Venezuela. Y yo recuerdo que muchos venezolanos se les decía que, mira, oye, Chávez no sirve, miren el ejemplo de Cuba. Mira lo que está pasando. Mira lo que pasa en Cuba, mira lo que pasa en Nicaragua, mira lo que ha pasado en El Salvador, cuando en El Salvador había cantidad de problemas, mira lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador, ustedes no deberían de elegir, no, pero que estamos cansados, este hombre de cualquier manera vamos a comer. O sea, el régimen que pusieron, lo pusieron los venezolanos. No vino Biden, no vino Bush, no vino Clinton, no vino ninguno de ellos a ponérselo, ni Obama, sino que lo ensamblaron los mismos venezolanos. Lógico, nosotros los americanos, velamos por el futuro de nosotros. Es una lástima que se hagan tipos de negociaciones, pero imagínate tú, para la familia de los americanos que acaban de soltar, en estos momentos hace cuestiones del 20 de diciembre o a mediados de diciembre, estaban detenidos. Son americanos, son personas de nuestra nación. Necesitamos hacer una negociación para que nos suelten a esa persona. Y los Estados Unidos, te lo puedo garantizar, Wendy, que no da un pie sin guarache. O sea, siempre que va a dar un paso, no pensemos que las personas que nos están dirigiendo en esta gran nación son personas ignorantes. Son personas que han llegado a donde están porque tienen una estrategia. Y independientemente de eso, vamos a poner que se equivoquen. Vamos a poner que se equivoquen. Vamos a poner que no sea, que se hayan equivocado. Bueno, viene el otro gobierno y hacemos las correcciones. Por eso es tan importante votar. Porque si no me parece lo que han hecho con la negociación con Venezuela, pues yo me voy y en las próximas elecciones voto en contra de lo que esté pasando en este momento. Lo mejor en imprenta en Miami. Llámanos al 305-716-9776-YBC-Printing. Imprimimos letreros, tarjetas, flyers, todo para que...